Ese es un tema que no está incluido en el disco, será grabación quizás a futuro. Se llama La Última Hora. La calle dio mil vueltas y no las vio terminar. Camino sin andar, sorpresas de vagón, durmiendo sobre el filo con la tibia ilusión. Corriendo sin parar, fue que ella lo mató, perdió su única prisa y fue en vano. Cansado de olvidar, un día se acordó, no todo lo que es oro brilla y no se puede atrasar la última hora. No se puede entender, no se puede olvidar que la estación es primavera y no se puede vender la soledad. No tiene a quién llamar porque él se lo buscó. No hay rencores ni heridos, solo hay huellas que borrar. Lo que necesitó, nadie lo supo dar, pero no está perdido el que ya no quiere buscar. Cansado de olvidar, un día se acordó, no todo lo que es oro brilla y no se puede atrasar la última hora. No se puede entender, no se puede olvidar que la estación es primavera y no se puede vender la soledad. Cansado de olvidar, un pobre corazón que un día te lo robó y no lo usó más. Y ahora pregunta qué fue de aquel que quiso llenar su última hora. No se puede entender, no se puede olvidar, no lo quiere entender. Nunca te olvidarás que la estación es primavera y no se puede vender la soledad. Nunca te olvidarás que la estación es primera vez. Gracias.